bueno buenos días creo que ya estamos transmitiendo vamos a esperar los comentarios espero que ya me puedan ver y escuchar perfecto bueno pues buenos días a todos vamos a esperar un momentito que se empiecen a conectar y empiezan a llegar las preguntas mientras tanto pues me voy a presentar buenos días les damos la bienvenida nuevamente a nombre de la sociedad mexicana de virología yo soy selene zarate soy viróloga miembra de la sociedad y soy investigadora del posgrado en ciencias genómicas de la universidad autónoma de la ciudad de méxico y pues estamos aquí para responder todas las dudas que tengan al menos intentarlo y si quedan algunas preguntas sin responder pues como siempre vamos a contestarlas posteriormente un recordatorio un pequeño énfasis que estamos haciendo es pues recordarles que somos virólogos, somos investigadores, científicos pero no somos médicos entonces algunas de sus preguntas que están más enfocadas hacia el área clínica a lo mejor no las podemos responder pero si es posible pues averiguaremos la respuesta a sus dudas y las contestamos posteriormente hola a los que ya se están conectando antes de en lo que llegan las dudas pues nada más hacer una pequeña actualización de el estatus de número de casos globales el día de hoy ya tenemos prácticamente 2 millones 220 mil casos y casi 150 mil muertes a nivel mundial y además bueno sigue esta tendencia ascendente en el número de casos a nivel mundial ¿no? así que pues muy probablemente pues todavía esto continúa durante bastante tiempo y en particular porque las regiones geográficas han estado teniendo han comenzado sus brotes en diferentes momentos pues no se espera que haya una disminución en la circulación global del virus en las próximas fechas ¿no? ahorita el continente americano en particular Estados Unidos pero también otros países como Brasil tienen un gran número de casos y al parecer en los países europeos se está ya disminuyendo la transmisión por lo que pues muy probablemente el centro de la epidemia pase ahora al continente americano todavía no tenemos preguntas pero bueno pues podemos actualizar también las cifras en nuestro país en México hay confirmados 6.297 casos con 486 muertes y bueno cabe mencionar que por el sistema de vigilancia que utiliza México también estos son digamos únicamente los casos que han dado pruebas positivas pero pues obviamente el estimado del número de personas que han sido infectadas en estos meses por el virus SARS-CoV-2 pues es significativamente mayor bueno un recordatorio de que pongan sus preguntas en el chat todavía no llegan preguntas pero bueno podemos seguir comentando algunas cosas generales sobre este virus y sobre el brote epidémico una de las cosas quizá más interesantes que vamos a ver en los siguientes días tiene que ver con que ya empezaron a ser publicadas son con los resultados de algunos de los ensayos clínicos que se están haciendo con diferentes fármacos en todo el mundo este que pues van a esperamos en el transcurso de la siguiente semana a apoyar cuáles son los fármacos más prometedores y muy probablemente este descartar aquellos que no muestren una mejoría significativa en los pacientes entonces se espera que para principios de mayo se tengan algunos resultados clínicos de uno de los fármacos que está dando los resultados más prometedores que es un fármaco que se desarrolló de manera inicial contra el virus del ébola sin embargo para este virus no se encontraron como muchos resultados positivos pero al parecer resultados preliminares indican que este puede ser una alternativa terapéutica muy importante y ya cuando concluyen todos los estudios clínicos que se están llevando a cabo para principios de mayo se tenga entonces la idea de si este puede ser ya una opción terapéutica viable aunque obviamente pues queda el gran reto de producir suficiente de este medicamento y también de poder distribuirlo a todos los países en donde se necesita Vanessa ya tenemos la primera pregunta es una pregunta técnica sobre los casos las defunciones se encuentran en los casos confirmados o se van contabilizando aparte es decir, serían 6.000 más 400 o son 6.000 contándolas de funciones en principio los casos tendrían que ser contados todos juntos porque pues muchas veces depende un poco de qué tan eficiente vaya siendo la obtención de esos resultados ha ocurrido que de acuerdo con el subsecretario de salud tardan un promedio de 72 horas tener el resultado de estas pruebas clínicas lo cual quiere decir que a lo mejor hay personas que pues justamente fallecen antes de tener el diagnóstico pero también va a haber personas que van a estar contadas como positivas y desafortunadamente después fallecen entonces este es un... el número de casos totales incluye las defunciones la única... hay particularidad es que estos aproximadamente 6.000 casos son... incluyen únicamente aquellos individuos que tienen los síntomas y que se les hizo la prueba y se confirmó la presencia del virus existen sobre todo en los casos que no son particularmente graves que quedan simplemente como sospechosos y que no se les toma la prueba por eso el número digamos real de casos es mucho más grande es cierto que el virus se transmite con más facilidad en lugares con temperaturas más altas es decir, podemos esperar que conforme nos acerquemos al verano los casos de contagio disminuyan en el hemisferio norte pues en realidad es... digamos la respuesta corta es que no sabemos cómo sería el patrón de circulación de este virus se sabe para otros virus respiratorios en particular influenza que se ha estudiado mucho que tiene un patrón de circulación global donde circula en el hemisferio norte durante la temporada de frío finales del otoño, invierno, principios de la primavera y después empieza a circular en el hemisferio sur justamente cuando en el hemisferio sur tenemos estas mismas temporadas de frío y de nuevo regresa al hemisferio norte ese patrón global de circulación de influenza depende de muchas cosas pero tiene mucho que ver con la capacidad de influenza de tener mutaciones que le permiten escapar de este mundo en el caso de SARS-CoV-2 es un virus nuevo que no sabemos cómo va a circular es posible que una vez pasado el brote en el hemisferio norte comienza a circular en el hemisferio sur conforme van entrando a la temporada invernal sin embargo hay países, por ejemplo, del hemisferio sur como Brasil y algunos otros países de Sudamérica que tienen ahorita unos brotes muy importantes y quizá ahorita lo que contribuye más a la diseminación del virus es que nadie ha tenido este virus ninguna persona ha estado en contacto con este virus antes y ninguna persona tiene inmunidad y entonces no hay nada que impida excepto la sana distancia no hay nada que impida que el virus pase de una persona a otra entonces ahorita vamos a ver probablemente una transmisión global muy importante debido a que no hay una inmunidad previa que no necesariamente va a tener que ver con los factores del clima o de las temporadas invernales ahora, si este virus se establece ya como un virus común que cause infecciones respiratorias humanas es posible que entre en un patrón de circulación donde en general las afecciones respiratorias suelen ser más comunes en estas temporadas invernales independientemente del patógeno que los cause pero en estos momentos más probablemente la dispersión se debe a una expansión completa del virus en ausencia de una respuesta inmune previa en las personas ¿qué tal? Daniel Rosas nos pregunta es una duda respecto a las reinfecciones ¿se sabe que pasa con las personas que se reinfectan o sea el mecanismo por el cual la infección no produjo inmunidad? de lo que entiendo hay relativa estabilidad en la estructura del spike si existen estos reportes de personas que han dado negativas a la prueba y vuelven a dar una prueba positiva o bien vuelven a presentar ciertos síntomas en ese sentido no es claro no hay estudios que nos indiquen que es una reinfección y una de las cosas que puede estar pasando es que haya una pues no tanto un problema pero finalmente las pruebas clínicas tienen un límite de detección es decir si tenemos si la cantidad de virus que hay en una persona es demasiado pequeña esto puede dar como resultado que no se detecte y entonces la prueba clínica salga negativa y después cuando hay estas fluctuaciones de la cantidad de virus que hay en estas personas puedan volver a dar positivas y pueda parecer que hay una reinfección en este caso se trataría pues más bien de un fenómeno muy probablemente de un fenómeno de este tipo se sabe que las que las cargas virales o sea la cantidad de virus que hay en una persona puede variar bastante entre los días especialmente disminuye cuando justamente la persona se acerca al periodo de recuperación también es posible que durante algún tiempo o sea que sí que este virus pueda diseminarse a otros sitios del cuerpo y continuar replicándose en este lugar y dado que la prueba se hace este pues justamente por un exudado en aparato respiratorio si el virus en ese momento se está replicando en otro lugar pues no lo vamos a ver ¿no? entonces esto también puede contribuir a que este virus digamos que se esconda un poco de de las pruebas clínicas y después veamos este que se esconda que resurge que es en efecto el tiempo en que lleva el virus circulando es muy poco y entonces realmente hay muy pocos cambios que se han observado en la secuencia de este virus aunque ya este hasta hoy se tienen secuenciados más de 8500 virus en todo el mundo ¿no? entonces no se han visto cambios importantes en la proteína este justo en el SPAC que es la proteína que está hasta fuera del virus y que sería el blanco de de la respuesta inmune y entonces esto pues nos indica que muy probablemente el el tener una infección previa si se generan los anticuerpos adecuados estos podrían protegernos contra una segunda infección ¿no? en este caso justamente porque el virus no tiene muchos cambios en su secuencia supongo que también la la es saber si la persona que de nuevo tiene carga viral este se reinfectó o se trata del virus del mismo virus que lo infectó al principio se vuelve complicado ¿no? porque a nivel de secuencia van a ser prácticamente idénticos entonces no puedes no es tan sencillo distinguir de una reinfección de el hecho de que una persona haya tenido esta caída en la cantidad de virus y después haya volvido a subir y por eso da de nuevo positiva la prueba pero no tenemos en realidad este suficiente evidencia para hablar de que las personas se están reinfectando ¿no? es más probable que suceda el mecanismo que les dije de que baja la cantidad de virus y esto porque pues se ha visto justamente incluso en pacientes que están internados que la cantidad de virus que tienen varía mucho de un día a otro y esto puede explicar que en realidad la prueba dejó de detectarlo y no tanto que tienen una infección espero que haya contestado tu pregunta este aquí tenemos este Saili nos pregunta que si en casa contraer el COVID y nos mandaran a casa además de la aislamiento qué tan ciertos son los remedios de la abuela respirar vapor hacer cargas con bicarbonato etcétera bueno aquí tenemos que considerar varias cosas ¿no? es no no hay un medicamento efectivo y entonces bueno pues el tratamiento que se le va a dar a los pacientes que se envían a su casa que no están tan graves pues van a consistir básicamente en paracetamol o alguna otra medicina que permita controlar la fiebre para controlar un poco el malestar las gárgaras por ejemplo este con bicarbonato pueden tener efectos contraproducentes en realidad ¿no? o sea por un lado el virus a diferencia de algunas infecciones con bacterias donde las bacterias se pueden mantener digamos en la parte externa de las células depende mucho del tipo de bacterias pero algunas lo hacen los virus están adentro de las células entonces no importa si hacemos gárgaras o ponemos cualquier substancia digamos en el exterior de las células eso no va a afectar a los virus que ya están adentro de las células multiplicándose y además bueno este virus pues tiene la particularidad de que pues no se va a quedar solamente a nivel de garganta sino que conforme que en la infección bueno puede llegar a lo que llamamos vías respiratorias bajas que es bueno básicamente pulmones y entonces pues ahí no hay ninguna posibilidad de que estas sustancias lleguen ahí por otro lado el hacer este gárgaras este con bicarbonato o con alguna otra sustancia puede tener como consecuencia este dañar o eliminar parte de la mucosa que está en esas superficies este pues protegiéndolas ¿no? y al retirar esta mucosa de nuestra garganta podemos podemos aumentar la inflamación y además podemos hacer a nuestra garganta más susceptible a otras infecciones ¿no? y entonces se puede complicar un poco la este más el cuadro clínico entonces en general los remedios caseros pues no se recomiendan o sea todo lo que tomen tómenle tómenlo bajo la prescripción de un médico porque bueno él sabe exactamente cuál es este su estado clínico y entonces qué es lo que es mejor para que ustedes puedan este ¿no? superar esta infección dado que es un virus muy nuevo es una infección que apenas está siendo caracterizada es mejor mantener un un apego muy estricto con las indicaciones médicas ¿no? de tal manera que no tengamos este ninguna interferencia de los tratamientos o remedios caseros con los tratamientos que nos indique el doctor vamos a ver este Tere nos dice ¿qué se sabe sobre si el coronavirus y su efecto gastrointestinal produce diarreas puede producir diarreas en asintomáticos esta es una buena pregunta se ha observado que en algunos pacientes se puede encontrar este material genético de RNA del virus en heces y esto pues ha llevado a preguntarse si puede tener una este si puede ser capaz de causar infecciones gastrointestinales y también este si puede ser transmitido por vía fecal oral algunos estudios que se hicieron después de este reporte de que había material genético del virus en heces parecen indicar que aunque se encontró el material genético no se encontraron virus este infecciosos ¿no? y esto es una buena noticia en general considero que pues un poco difícil que estos virus sean capaces de infectar el tracto gastrointestinal este porque son virus que tienen una capa de lípidos afuera son virus envueltos y esto los hace este pues más láviles en el tracto digestivo ¿no? no este es difícil que sean capaces de soportar el proceso de la digestión y llegar a ser infectivos este en el intestino ¿no? sin embargo este si se han encontrado este estas partículas ¿no? material viral entonces no se necesitarían creo yo más estudios para poder descartarlo del todo pero no parece muy probable ¿no? los virus que infectan el tracto gastrointestinal pues en general no tienen esta capa de lípidos ¿no? entonces esa es como una diferencia importante y en ese sentido creo que sería difícil pensar que este virus sea capaz de infectar el tracto gastrointestinal este algunos algunos pacientes han reportado como parte del cuadro clínico este diarreas este pero bueno es una minoría y no es claro cómo se relaciona con la patología del virus ¿no? entonces en realidad la patología parece ser este más importante en o sea la patología respiratoria el hecho de tener este un cuadro gastrointestinal y no tener síntomas respiratorios me parece que es pues muy aventurado realmente así de echarle la culpa ¿no? de este cuadro diarreico al coronavirus es más probable que sea este que sean algún otro patógeno Liliana buenos días un saludo desde Colombia este no bueno pues de nada este pues justamente por aquí estamos tratando de contestar todas las preguntas de la manera más clara posible ¿no? y qué bueno que nos estén viendo también en otros países Sara Quiroz dentro de los grupos más vulnerables por el virus encuentran las personas que tienen VIH ¿a qué se debe que no figura dentro del grupo de personas que presentan más casos comparado con las personas que padecen diabetes obesidad? bueno o sea yo creo que aquí tiene que ver este qué tan prevalentes en un país son estas enfermedades ¿no? si tenemos una mayor prevalencia de diabetes o de hipertensión que de VIH entonces muchas más personas con diabetes van a presentar estos cuadros graves que las personas con VIH y eso es lo que pasa en nuestro país en particular ¿no? aquí en México la prevalencia de estas enfermedades metabólicas o enfermedades coronarias son mucho más comunes que las infecciones por VIH y esto nos da estas diferencias a pesar de que la infección con VIH en efecto produce una inmunosupresión habría que creo yo comparar los números de otra manera para ver realmente qué grupo tiene más riesgo ¿no? o sea no solamente decir este no solamente considerar cuántas personas que tienen este infección que tienen COVID presentan estas comorbilidades sino hacer ahí un factor de corrección por qué tan prevalente es la enfermedad en ese país ¿no? y entonces eso yo creo que nos va a dar una idea este más clara de si tienen el mismo riesgo o si tienen un diferente nivel de riesgo estas diferentes comorbilidades ok este Vero nos pregunta dice que según el informe del presidente el día de ayer se deliberó que el regreso a clases es para el próximo primero de junio y para los estados y municipios con menor auge de contagios será para el 17 de mayo ¿usted qué opina sobre esto? yo o sea yo creo que el regreso a actividades en general va a ser escalonado ¿no? entonces aunque ahorita la fecha que tenemos por ejemplo este en un lugar como la Ciudad de México que tiene un gran número de casos está pensada para el primero de junio yo supongo y quiero pensar que no quiere decir que todos el primero de junio nos vamos a la calle a retomar nuestra vida normal ¿no? sino que va a ser un regreso escalonado en qué actividades se van a reanudar primero todavía no lo sabemos yo pensaría que no tiene mucho sentido que las primeras actividades que se reanudaran fueron las actividades de las escuelas ¿no? sin embargo este en algunos países en concreto en Dinamarca que justamente están como regresando a las actividades si es una de las primeras actividades a las que se regresó fueron las escuelas pero tampoco fueron todas las escuelas al mismo tiempo ¿no? o sea si no es como un porcentaje de escuelas que tienen como las mejores condiciones para que los niños dentro de los salones puedan estar a una distancia este digamos las banjas los pupitres de cada niño puedan estar por lo menos a un metro y medio o dos metros del otro ¿no? entonces estas son como las primeras escuelas que están abriendo ¿no? entonces no depende solamente como de la condición de general ¿no? del número de casos sino también qué condiciones existen en estos centros educativos o en todo caso en estos centros de trabajos para garantizar que se mantenga una sana distancia yo pienso que este esta fecha al igual que las fechas anteriores este siguen siendo tentativas ¿no? se ha movido esta fecha ya varias veces y que va a depender de cómo van van cambiando el número de casos este en cada lugar ¿no? y a lo mejor hay municipios en donde las escuelas este regresan antes que en otras eso es muy probablemente lo que suceda y también cómo se reanudan las actividades yo creo que una cosa que no debemos de perder de vista es que varias de las medidas de distancia social van a tener este que ser mantenidas durante mucho tiempo y esto es para evitar este que venga un un resurgimiento ¿no? entonces independientemente de el momento en que se diga que se reanuden actividades no se deben de reanudar todas juntas se deben de reanudar poco a poco y se deben de mantener como este en la medida de lo posible las medidas de distancia social ¿no? o sea eso quiere decir que este en los centros de trabajo en los centros escolares se debe mantener una distancia entre las personas este en todos los sitios públicos también y que estas medidas muy probablemente se van a tener que extender hasta el momento en que se tenga una vacuna ¿no? porque si no digamos que todo este esfuerzo que está haciendo no va a ser como muy muy productivo ¿no? si todos regresamos a la vida normal al mismo tiempo y como si nada de esto hubiera pasado pues vamos a tener un rebrote entonces son medidas realmente muchas de ellas que van a tener que estar a largo plazo yo creo que la Secretaría de Educación Pública va muy probablemente a evaluar cuando se acerquen estas fechas si sí se da la apertura de los centros o si se aplaza más o en qué orden se abren los centros ¿no? yo no creo que sea posible que este que se pueda decretar que en todas las escuelas en todas las en todos los municipios del país haya un regreso este que sean todos al mismo tiempo ¿no? porque eso claramente pues va a ser este puede ser ¿no? potencialmente desastroso este amparo ¿qué hay de cierto que están empezando a caer las personas en la calle como en otros países? había muy al principio de 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 la epidemia por ahí en enero ¿no? algunos videos que pues la verdad nunca supimos si eran reales o no ¿no? de personas que iban caminando en la calle y caían ¿no? de la enfermedad yo esperaría que con toda la información que hay este en todos los lugares ¿no? en los medios de comunicación en las redes sociales o sea las personas que tienen síntomas no estén caminando en la calle ¿no? que estén resguardadas en su casa o que hayan acudido a un centro de salud este ¿cuántos? o sea el número de casos que tenemos ahorita en realidad no lo podemos estimar ¿no? porque los datos epidemiológicos no se producen con la suficiente velocidad pero bueno el estimado hasta la semana este 14 epidemiológica es que había unos 55 mil casos ¿no? de esos pues hay una proporción que son enfermos graves ¿no? y entonces estos enfermos este estos enfermos graves pues se encuentran este pues identificados porque bueno son obviamente los que han acudido a los centros de salud hay que tener un poco de cuidado con pues todas las noticias que circulan porque es como muy fácil ¿no? subir yo un video de lo que sea y decir que y contar una historia detrás de ese video ¿no? entonces es muy complicado el manejo responsable de información en estas épocas de redes sociales y donde todo el mundo tiene un teléfono con una cámara y todo el mundo puede editar este los videos o las fotografías para contar la historia que les interesa ¿no? entonces mientras no se tenga como una fuente confiable confirmada pues o sea no caer como en estos rumores este porque verdaderamente este inducen al pánico y yo creo que lo último que necesitamos en esta situación es entrar en pánico ¿no? yo creo que hay que mantener la calma este buscar información en las fuentes más confiables que podamos este y pues nuestra manera de contribuir es obviamente no no difundiendo estas este estos videos o esta información no confirmada ¿no? para parar un poco como estas cadenas de transmisión que parece que son más veloces que el propio coronavirus y pues tratar de este pues poner nuestra parte este para pues parar el virus ¿no? quedarnos en casa para hacer todas las acciones que podamos para protegernos y para proteger a los demás Víctor ¿qué factores influyen o a qué se debe que algunos sean asintomáticos y otros desarrollen síntomas? pues la verdad es que ahorita no sabemos y nos gustaría saber ¿no? este puede influir el sistema inmune ¿no? la fortaleza del sistema inmune que tenga que tenga esa persona puede influir la cantidad de virus que entra a su cuerpo ¿no? o sea no es lo mismo que el contacto haya sido mínimo y hayan entrado unas pocas este decenas o incluso menos menos de 10 partículas virales este que traten de establecer la infección porque eso es mucho más sencillo de que sea controlado por nuestro sistema inmune a que hayamos tenido una exposición continua al virus este o bien una exposición este con muy directa con alguien enfermo y entonces hayan entrado este pues ¿no? este varias decenas cientos de partículas virales ¿no? y entonces se está estableciendo la infección este van a infectar muchas células al mismo tiempo y esto va a ser este pues mucho más difícil que nuestro sistema inmune lo controle ¿no? entonces depende de factores digamos aleatorios ¿no? con cuántas partículas lograron ingresar al cuerpo y establecer una infección en una célula y de otros factores que a lo mejor son individuales ¿no? qué tan este ¿no? qué tan bien reaccionó nuestro sistema inmune para controlar la infección en esos momentos iniciales a lo mejor hay otros factores ¿no? a lo mejor hay factores genéticos o a la este que hacen que una persona sea más este su sistema sea más eficiente en controlar la infección no las conocemos existen varios este estudios propuestos justamente para este comparar personas asintomáticos es difícil porque pues los tienes que encontrar primero pero sí comparar personas con con enfermedad leve y personas con enfermedad grave y tratar de ver si hay algo en su genética que nos puede explicar estas diferencias pero bueno eso todavía este esos estudios pues todavía falta mucho para que nosotros realmente podamos saber esa respuesta Sandra una persona sin amígdalas es un factor más predisponente ante la infección y usted conoce algún artículo del guan hablen de la sanitización de los trajes tíbec en caso de pandemia cómo se pueden utilizar por escasez de insumos bueno esto de las amígdalas la verdad es que no lo sé en general o sea no las personas que no tienen amígdalas pues no faltan estos centros no de este linfáticos que pues permiten montar la respuesta inmune sin embargo no no sé no he visto ningún estudio donde comparen este pacientes este con y sin amígdalas y ver este si hay una diferencia por ejemplo en la gravedad este de la de la infección voy a buscar por si hay algún este algún estudio ahí y investigo y te respondo ahora en cuanto a este estos trajes que dices no que si se pueden volver a reutilizar por escasez de insumos no he visto ningún artículo supongo que una manera de poderlos este no esterilizar o sea podrían ser como emplear algunas cosas como luz ultravioleta sin embargo habría que demostrar que este que es eficaz no y que además este que no produce ningún daño al material y que siguen siendo este protectores no entonces en este sentido creo yo que antes de reutilizarlo se tendría que mostrar este que las dos cosas no que el procedimiento para limpiarlos en realidad si los deja libres de virus y que además ese proceso no daña el material con el que están hechos y siguen siendo efectivos para proteger entonces en ese sentido este yo creo tampoco sé si existen artículos también voy a buscar en el caso de que haya algún reporte pero si se tendrían que cumplir esas dos condiciones para poder plantear un método este para poder reutilizarlos este ok biófilo no convendría una política de pruebas a gran escala para aislar poblaciones saludos de ser sonora bueno esta ha sido el gran debate no de si muchas pruebas o pocas pruebas si se necesitan o no existen como dos estrategias diferentes para el seguimiento epidemiológico no que es este la mitigación y una estrategia más agresiva que es una estrategia este de este de control y de contención no entonces en esa estrategia de contención que es la que por ejemplo se implementó en en Corea del Sur ¿no? tan famosamente la idea es hacer muchísimas pruebas cuando una persona es positiva en las pruebas hacer aislarla y además hacerle pruebas a todas las personas con las que se ha tenido contacto y las que se hagan positivas de estos contactos pues también aislarlas y además estos contactos ver quién son a sube sus contactos ¿no? y entonces esto permite hacer una cosa que se llama romper las cadenas de transmisión ¿no? y es es efectiva y supongo yo que no es tan difícil de realizar en el momento o sea en que tienes pocos casos cuando tienes este muchos casos pues esta estrategia obviamente se complica porque no se trata nada más de hacer muchísimas pruebas ¿no? o sea finalmente tienes que saber ok voy a hacer muchísimas pruebas y qué voy a hacer con los resultados de esa prueba no tengo que implementar una estrategia de qué voy a hacer con todas las personas que dieron positivo ¿no? y entonces este se pueden evidentemente pues o sea digamos que el sentido de hacer muchas pruebas es pues justamente hacer este seguimiento de contactos y entonces una vez que se hace este seguimiento de contactos se aísla a todas las personas que dan positivo con la esperanza de que ya no se contagien además y ahí rompemos la cadena de transmisión en los lugares por ejemplo de México donde hay pocos casos o sea quizá todavía sería una estrategia que se pudiera implementar ¿no? pero sí tienes que ser como muy estricto en el sentido de que el aislamiento de estas personas significa este un aislamiento este bastante estricto ¿no? de manera que realmente estés rompiendo esas escalas de transmisión en nuestro país desde muy al principio se optó por una estrategia de mitigación que es una estrategia de este de evitar que la epidemia como no tanto controlar la epidemia sino mitigar o disminuir en lo más posible sus efectos ¿no? y en eso pues vienen como otro tipo de estrategias como este pues solicitarles a las personas que se queden en su casa que no se muevan este que no vayan a trabajar que no hagan vida social etcétera ¿no? y entonces esta mitigación pues también intenta romper las cadenas de transmisión pero no está buscando estas cadenas de transmisión de manera activa ¿no? está esperando que todo el mundo coopere todo el mundo se quede en casa y eso disminuye la transmisión en general cuando hay demasiados casos las estrategias de contención se vuelven inoperables ¿no? en el caso de México pues se tomó la decisión de hacer mitigación muy desde el principio y tal vez sí sería benéfico hacer muchas pruebas pero siempre y cuando no te quedes solamente en hacer muchas pruebas no tienes que montar todo un sistema que realmente te permita seguir contactos ¿no? no sé si existe este dado que tenemos ya brotes en muchos lugares del país y tenga suficientes personal para hacer como todo este seguimiento de contactos para establecer los aislamientos ¿no? o sea si es no es un problema trivial sobre todo en estos momentos en que ya hay muchos contagios en muchas ciudades del país este Gaby las personas con enfermedad aromática artritis reumatoide en tratamiento inmunosupresor ¿qué tanto riesgo de complicación en caso de adquirir la infección? este sí sí van a tener un riesgo de desarrollar una enfermedad más grave ¿no? porque justamente están con un tratamiento antisupresor por este por su artritis reumatoide y entonces en el caso de adquirir esta infección o cualquier otra infección este pues los cuadros clínicos van a ser más graves esto no quiere decir que hay que deben de dejar de tomar sus medicamentos ¿no? porque este pues evidentemente los están tomando porque los necesitan en esas personas este pues lo que se se está haciendo es pues pedirles que sean mucho más cuidadosos en su en su aislamiento social ¿no? este que pues traten sí de no salir para nada de su casa de tener contacto con muy pocas personas porque este sí están en riesgo de desarrollar un cuadro grave ¿no? entonces eso sería este mi recomendación y obviamente además este pues estar como muy en contacto con su médico para que este en el momento en que se tenga cualquier otro síntoma pues este comentarse lo al médico para que él tome las decisiones que sean necesarias para pues tratar de evitar que se desarrolle un caso grave Lili si regresamos el primero de junio a labores ¿ya no habría riesgo de un rebrote masivo? este sí habría riesgo ¿no? o sea evidentemente es necesario evaluar antes de esto antes del primero de junio cuál es el estado de la epidemia del país ¿no? y de la ciudad en donde cada uno vive y en función de eso es que muy probablemente se van a dar las indicaciones de qué actividades regresan y en qué condiciones regresan es estoy prácticamente segura de que no vamos a regresar todos juntos el primero de junio y de ninguna manera este es recomendable que todos regresemos al mismo tiempo ¿no? si todos el primero de junio decimos se acabó la cuarentena regresamos al día normal vámonos a trabajar vamos al cine qué tal que vamos a un restaurante pues va a haber un rebrote este por y bueno y además todo el esfuerzo que todos hicimos de mantener este este aislamiento durante todo este tiempo pues va a ser este muy probablemente pues no va a haber servido ¿no? entonces pues yo creo que este hay que esperar los lineamientos que es de las autoridades sanitarias ¿no? en cada uno de los estados de cómo se va a regresar a esta actividad diaria y tener en cuenta que este regreso va a ser muy paulatino este primero se van a reanudar pues muy seguramente las actividades laborales este pero este algunas actividades este recreativas o este de congregaciones masivas de personas muy probablemente van a seguir limitadas durante bastante tiempo o al menos creo yo que deberían serlo este carolín la afectación de otros órganos además de las vías respiratorias como riñón o corazón está más relacionada con las comorbilidades o con la capacidad infecciosa del virus esa es una muy buena pregunta en realidad es un poco difícil de distinguirlos porque las personas que tienen las complicaciones más graves son los que tienen comorbilidades ¿no? entonces pues no sabes qué parte digamos de esta afectación a otros órganos puede ser debido a la comorbilidad o debido al virus cuando el virus está infectando este a una persona pues obviamente se no el sistema inmune entra en acción y puede este sobre reaccionar ¿no? y esto puede tener consecuencias a nivel sistémico ¿no? o sea tenemos una inflamación muy grande este a nivel de pulmones lo cual va a limitar obviamente la cantidad de oxígeno que se puede intercambiar y por lo tanto va a afectar a todos los otros órganos pero también esta inflamación crónica este puede en sí misma afectar a otros órganos dije crónica pero no esta inflamación exacerbada este crónica es cuando dura mucho tiempo y estas infecciones al parecer lo que sabemos es que pues no duran tanto tiempo ¿no? son lo que llamamos agudas en ese sentido yo este creo que puede ser una este puede ser una contribución doble ¿no? este puede ser que haya en algunos en algunos otros tejidos está presente el receptor que utiliza el virus para infectar nuestros pulmones es decir la molécula que le permite entrar a las células de del tracto respiratorio también está presente en otros órganos y eso puede hacer que el virus ¿no? también pueda potencialmente infectar a otros órganos entonces sí puede haber una acción directa del virus pero muy probablemente también esto empeora todavía cuando se tienen comorbilidades y además este pues no este no no sabemos ¿no? este por ejemplo estas afectaciones con ¿no? este sí puedan tener este algún algún efecto a largo plazo ¿no? para esto pues vamos a necesitar esperar a ver en las personas que estuvieron graves y se recuperaron qué tanto recuperan este se recuperan de este daño que tuvieron este durante su periodo agudo de la infección espero haya respondido tu pregunta después aquí Adrián me manda una un un paper a ver vamos a tratar de ver si lo puedo ver rápidamente este pero no bueno este lo reviso después y te lo comento en el chat Marisol pregunta cabe mencionar que hay 55 mil casos ¿de dónde saca estas cifras? ya que salud dice que hay 6 mil 400 ¿qué cifras son las correctas? bueno esto tiene que ver con el modelo epidemiológico que se ha utilizado en este en México que es el modelo sentinela ¿no? el modelo sentinela lo que hace es básicamente hay más de 400 unidades en todo el país en las cuales están en este modelo digamos de vigilancia y entonces las personas que están que llegan a atender a esos centros algunas de ellas una proporción bien definida de ellas son tomadas las muestras y son enviadas al laboratorio ¿no? y esto es para los casos los pacientes no graves ¿no? o sea para las personas que tienen síntomas pero no están en el hospital y entonces lo que se reporta cuando se reportan las cifras digamos todos los días lo que se reportan son los casos confirmados es decir los casos en los que la prueba del laboratorio dice que se identifica la presencia del virus sin embargo como sabemos que la muestra no se le está tomando a todas las personas sino solamente algunas se hacen algunos estimados de cuál sería el número de personas totales que en realidad están infectadas ¿no? entonces los 6,400 son casos donde tenemos la prueba del laboratorio pero los 55,000 o algo es cuántos a partir de esos que están que son positivos ¿cuántos estimamos que en realidad dado que no estamos haciéndole la prueba a todo el mundo cuántos estimamos que en realidad hay ¿no? y esos datos están publicados fueron dados a conocer ayer en la conferencia de prensa de las 7 de la noche por la Secretaría de Salud ¿no? ambos datos son oficiales pero nos dicen cosas distintas ¿no? una es simplemente cuántas pruebas de laboratorio han dado positivas y la otra es sabiendo que no podemos o que el sistema de salud no está haciendo las pruebas a todas las personas que tienen síntomas sino solo algunas cuántas se estima que existan y ese estimado pues hay que tomarlos con ciertas reservas porque ciertamente aunque nos han compartido estos números no es un estimado ¿no? es un valor estadístico pero que no han reportado cuál es de manera técnica su intervalo de confianza ¿no? o sea no sabemos qué tanto podemos confiar en ese dato pero si nos dice por lo menos que hay muchas más personas que están enfermas que no están en los hospitales pero que obviamente si tienen la posibilidad de transmitirle este virus a otras personas espero que haya contestado tu pregunta este Esteban sentinela es muy particular se usa desde hace como 15 años en México para monitorear los casos de influenza este pero bueno pues obviamente no es este del dominio público ¿no? entonces hay que este hay que este pues sí tratar de entender cómo se está haciendo el muestreo pero lo que sí nos dice es nos da un estimado en la población ¿no? entonces a diferencia de otros sistemas por ejemplo ¿no? donde muestras a todo el que puedes en esos en esos casos es mucho más difícil hacer estimado del número real ¿no? y esto va a pasar en todos los países ¿no? en general a menos que hagas un muestreo absolutamente extensivo siempre vas a tener un número grande de personas que tienen síntomas leves sobre todo este que no vas a estar contando ok este Jessica ¿qué información hay acerca de que los gatos transmiten y o también se enferman con COVID-19? hay algunos reportes este de 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 gatos que han dado positivos para la prueba de COVID-19 y hay un reporte muy interesante del zoológico de Nueva York con un tigre este que dio positivo para COVID-19 ¿no? entonces acuérdense que este virus es un virus que brincó por decirlo así o pasó de un animal mamífero que todavía no hemos identificado a las personas ¿no? entonces tiene este potencial de este de pasar ¿no? de una especie a otra eso quiere decir que puede infectar cualquier animal que se le ponga enfrente probablemente no ¿no? este pero aunque se han dado estos reportes eso no quiere decir que los felinos puedan formar parte de este ciclo de transmisión ¿no? o sea una cosa es que encuentres este a estos felinos y ha encontrado virus en ellos y otra cosa es que no sean capaces por ejemplo de transmitirlo de vuelta a las personas ¿no? entonces no parecen ser contribuidores importantes a la a la a la epidemiología a cómo se transmite este virus ¿no? el modo de transmisión que realmente predomina y por mucho va a ser la transmisión humano-humano sin embargo pues parece ser que este sí puede este infectar algunos otros animales este no entonces bueno ¿qué es lo que ¿no? lo que recomendaría yo en este caso? en este caso yo pensaría que una precaución extra en el caso de que una persona por ejemplo en su casa esté enferma y esté aislada del resto de la familia que también esté aislada de las mascotas ¿no? no simplemente para minimizar y como una precaución extraordinaria pues para evitar que este virus por ejemplo si tienen un gato este virus pueda pasar a su mascota pero pues en realidad se necesitan como muchas más pruebas para determinar si realmente es una contribución importante este a la epidemiología del virus parecería que no porque yo creo que después de tantas este de tantos casos que viven en el mundo tendríamos más reportes de esto y realmente los reportes son contados este y también o sea yo creo que hay que este de nuevo no caer en pánico y mantener la calma o sea no hay ninguna razón ni motivo para que se deshagan de sus mascotas o para que consideren que es un riesgo muy grande el que están corriendo manteniéndolas ahí ¿no? yo creo que es pues simplemente este pues cuidar el contacto a lo mejor de una persona infectada en la casa con la mascota nada más este para evitar que haya como una propagación más grande este dentro de la misma casa este y y esperar que haya más reportes bueno creo que esas son todas las preguntas que tenemos ah no tenemos todavía más Tere dice ¿cuál es la probabilidad de que este virus mute para poder infectar niños? este bueno eh en realidad no sabemos por qué los niños no este no presentan cuadros graves de la infección no es claro si se infectan o no se infectan o si no hay algunos reportes ahí de que algunos niños ¿no? que no de su familia sus dos papás estaban infectados y que estos niños si tenían el virus pero no tenían los síntomas no es como este no tenemos como eh todas las respuestas ¿no? existe la posibilidad de que mute para infectar niños o sea yo yo creo que para responder eso primero tendremos que saber exactamente por qué no tenemos esta infección grave ¿no? esto pues puede ser este por diversas razones o sea a lo mejor este hay parte del mecanismo de patogénesis donde las moléculas necesarias para que se dé todo este proceso este a lo mejor todavía no o sea se se expresan o se producen en etapas más tardes de la vida ¿no? este o que hay alguna este alguna residua de inmunidad eh cruzada con alguna otra este con algún otro patógeno o que hay este o que las respuestas inmunidades de los niños son no son tan este exacerbadas no sé puede haber muchas explicaciones ahora que mute para o sea ¿no? los virus igual que todos los seres vivos no eh o sea no evolucionan con un propósito ¿no? entonces tenemos este evidentemente se producen variantes del virus cuando una persona está infectada este y si una de esas variantes adquiere una carácter tiene por azar alguna característica que lo haga más patogénico o lo haga cambiar su patogénesis y es transmitido exitosamente a otra persona pues se puede este puede digamos aparecer este nuevo fenotipo viral o este nuevo tipo de virus ¿no? este evidentemente mientras más limitemos la transmisión de este virus más vamos a limitar su potencial de generar estas nuevas variantes sabemos como muy poco de la evolución en realidad ha pasado o sea si ustedes lo piensan bien de que apareció este pues muy probablemente estamos hablando de finales de noviembre del año pasado hasta ahorita no son ni seis meses este y entonces es como realmente en aún para virus que se supone que evolucionan mucho más rápido es muy poco tiempo no es muy poco tiempo de evolución entonces este no conocemos realmente cuál es el potencial evolutivo que tenga este virus si va a haber como presiones del sistema inmune que puedan hacer que se adapte a replicarse mejor en las personas y eso este pueda cambiar cómo es este la enfermedad puede ser pero pues mucho de la evolución es aleatoria ¿no? gran parte de la evolución son fenómenos aleatorios entonces no se pueden predecir no sabemos este cómo va a evolucionar ni para dónde este va a ir esperemos que no evolucione a formas más patogénicas pero en realidad este es algo que sí es imposible predecir la única manera de predecirlo es que tengamos este ¿no? un control muy bueno de él y entonces logremos limitar este su expansión y su capacidad de evolucionar ¿no? pero fuera de eso no 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 podemos hacer más bueno última pregunta porque ya son las 12 nada más este de Vanessa ¿sabes? ¿cómo están los casos de dengue y de otros virus como el sarampión? da la sensación de que ya no hubiera casos de esos dos virus uy sí o sea hasta ya no he revisado los casos de sarampión pero hasta hace como una semana ya estábamos por los 120 casos de sarampión en la Ciudad de México y la zona conurbada entonces tenemos ¿no? este ese puede ser un brote este muy importante este con unas consecuencias muy graves y también los este los casos de dengue van a subir y vamos a entrar además pues justamente a las temporadas del año donde van a empezar a subir los casos de dengue y eso va a complicar mucho este porque la atención hospitalaria en general este pues se va a ver sobrepasada y si además de tener el este que contender contra el el COVID el sistema de salud tiene también que estar atendiendo esos brotes de sarampión y de dengue pues todavía se va a restringir más la capacidad de los hospitales ¿no? entonces este sí habría que este que revisar estos estos números pero pues sí recordar que no es el único virus o no es la única enfermedad este que nos aqueja y entonces es parte de por lo que necesitamos que el sistema de salud este no se satúrge ¿no? no solamente para los enfermos de COVID sino también para que el sistema de salud sea capaz de atender todas las demás enfermedades bueno quedaron un par de preguntas este se las contesto en el chat en un ruto más y bueno de todos modos recuerden que los espero a las 5 de la tarde para continuar con esta sesión de preguntas y respuestas hasta luego vamos a ver